Seguinos en Twitter, arroba y comedios 1220. Consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Conducido por Juan Sosa Fernández. Conducido por Juan Sosa Fernández. A ver, hoy estoy mal, estoy enfermo, no sé qué pasa. Pero bueno, me veía ahí las marcas y acá los amigos de Valenti, que justo estuve afuera esta semana, pero es la caja que mandan siempre ahí. Valenti, muchísimas gracias con la picada. Buenísimo. Y por el peso debe tener un vino adentro, no lo abrí todavía. Siempre mandan todas las semanas, les agradezco muchísimo. Los amigos de Viconecti, que recién estaba hablando de ellos, por este pequeño dispositivo Internet Pocket, hacemos el vivo. Me lo llevé a Chile el otro día, en marzo a Uruguay, pero bueno, estuve en Chile toda la semana pasada, así que agradezco tener conectividad en cualquier parte. Y ya vamos a hablar para España, así que bueno, estamos haciendo networking internacional, cosa que es interesante para grupos generadores, para la empresa. Y bueno, y todo esto sale acá. Y tenía la grata sorpresa que había gente de Chile que, como nos conoce por los grupos que participamos, ven el programa y dicen, en la pandemia me reayudaron porque dieron un montón de herramientas y de temas y era entretenido escucharlos porque estaban muy encerrados en Chile, igual que nosotros. Pero la verdad que me puso re contento y esto fue el miércoles, un evento muy lindo que hicimos allá en Network, eran 30 empresarios, gente, la mayoría, creo que eran 28 que eran argentinos, todos viviendo de allá. Y había dos de Chile, y después me junté con gente de Chile, gente de España, así que la verdad fue una semana apasionante de networking, abriendo fronteras, pero es algo re lindo que te digan, te escucho, igual la esposa de Uruguay se lo recomendó un amigo, otro amigo lo escuchaba, entonces digo, es que lindo que encontraran un lugar en otro país y que te digan, te están escuchando. Así que online, y bueno, gracias a Ecomedios, a los maravazos que ponen toda la tecnología online para que podamos hacerlo. Bueno, obviamente Instituto Pimia Bocos Ciudad, Pirelli, a todos les agradezco muchísimo. Y bueno, como siempre les digo, pongamos el canal de podcast, ahí si quieren poner la plaquita como para que nos vayan siguiendo, Ideas Generadoras, con mi remera muy colorida, el podcast de... salimos del traje y de la camisa, así que me llevaron para el ronado los que sacaron la foto. Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, ya saben que el LinkedIn es Juan Sosa Fernández, que YouTube es Juan Sosa Fernández, el canal, y ahí tenemos los LinkedIn Live de los jueves, no sé si tenemos placa o no de este jueves, pero este jueves, 16 horas, tenemos LinkedIn Live, ahí está, qué grande, con Diego Malespina, de Data Cloud, del CEO de Data Cloud, la verdad que va a estar buenísimo, porque nos va a dar un montón de herramientas, tips y consejos como para que podamos tener en cuenta, y qué tener en cuenta, porque no solamente para grandes empresas, sino que aplica para pymes, para emprendedores, entonces digo, está bueno, y bueno, agradezco a los que nos acompañan, pero bueno, hoy es radio, el jueves es LinkedIn Live, y con una audiencia muy interesante, y estamos pensando, estamos pensando, arrancar una serie de entrevistas por LinkedIn también, con números unos internacionales, porque tenemos unos lindos contactos en España, en México, todo como para hacerlo más grande, pero las diferencias horarias, sobre todo con Europa, hacen que no hacerlo a las 16 horas, va a ser imposible engancharlos a todos, entonces digo, tal vez los lunes al mediodía, estamos viendo acá con Ticho y Estefan, nuestro productor de oro, a ver si lanzamos LinkedIn en vivo los lunes, así que bueno, son detalles que vamos a sumar, así que bueno, ahora les pido por favor la placa, para presentar como corresponde a nuestro invitado del día. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos, de los empresarios número uno de nuestro país. Qué grande, Ernesto Fernández Machado, CEO del Grupo Z Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué tal Ernesto. Hola Juan, cómo estás, cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien, me escuchaste hablar un poco, había que, lo deciste, pibe verborrágico, pero bueno, había que agradecer, saludar y por eso todo, pero la verdad que es lindo que te vayan acompañando, sabes, cuando sos pyme y te acompañan, o tenés cosas así, o te dicen cosas lindas de otros lados, hay que agradecer, porque esto queda grabado, después lo ven grabado también algunos, y eso está interesante. Claro que sí. O sea, a los 23 años, vos hiciste, o sea, hace dos años, tenés 24, 25, por ahí, dirigiste tu primera empresa, que era vinculada a la empresa del software, y después, qué sucedió con esto, porque adquiriste la compañía de capital humano, y empezaste a ampliar, ¿no? Hasta llegar a lo que es Grupo Z. Eso me quedó como resultante de todo, que obviamente vos me vas a contar bien que es Grupo Z, y bueno, tenés varias marcas en el grupo, y la de Capital Humano sería, el Capital Humano sería el protagonista. Totalmente, gracias Juan por invitarme. Sí, la verdad que comencé allá a lo lejos, no hace dos años, igual gracias, comencé con una empresa de desarrollo de software, la verdad que fue una experiencia muy interesante, muy gratificante, y bueno, a ver, como todos, y como nos dicta el día a día en Argentina, fuimos viendo cuáles eran las oportunidades para ampliar nuestro negocio, y empezamos a crear Grupo Z. El Grupo Z se crea en el 2014, en el 2014 compré la compañía, que es una compañía de capital humano, posteriormente pudimos ampliar nuestros negocios, yo venía del desarrollo de software, se me dio la oportunidad de este desafío, que tiene que ver con el capital humano, que engloba absolutamente todo, y la verdad que es un desafío interesantísimo, que llamamos día a día, y hace un año sumamos una nueva unidad de negocio, que se llama DMD, que es más distribución, que es un correo de una logística, que hoy está en la localidad de Vicente López, y que la verdad que estamos desarrollando, y estamos muy contentos. Bueno, un poco Grupo Z tiene esas unidades de negocio, y bueno, nada, tratamos de sumar valor agregado, de ayudar a las empresas y a los empresarios, en esto que es tan difícil, y que tiene que ver con el manejo del capital humano, y que, como te comentaba, nos genera un desafío permanente. Sí, dentro de lo que es capital humano, porque es amplio, hay gente que hace hunting, hay gente que hace repositores, hay gente que pone personal eventual, o sea, cuál es la línea de negocios que usted maneja, o puede marcar todo, ¿no? Obviamente, pero cuál es la línea, como para que la gente sepa, y bueno, después te pregunto por las sucursales, porque vi que estaba, bueno, en Pilar, o yo soy de Pilar por eso, Pilar, Avellaneda, San Isidro, en Córdoba, en Salta, o sea, tenés en Tucumán, un montón de lugares, y aparte como 4.000 colaboradores en total, o algo así, que está, el número me impresionó, buenísimo. La verdad que, a ver, nosotros tenemos, como te comentaba, varias unidades de negocio, una tiene que ver con personal eventual, que, digamos, básicamente, lo que hacemos es una administración de nómina, dentro de lo que tiene que ver del decreto, o lo que se maneja dentro del marco del decreto de personal eventual, y esa es una gran unidad de negocio, tenemos otra unidad de negocio que tiene que ver con tercerización, que es importante, y que tiene que ver con, de nuevo, tercerización de procesos, y otra muy grande que tiene que ver con consultoría, y de nuevo, todo lo que tiene que ver con compliance, todo lo que tiene que ver con, digamos, políticas de sueldo, políticas de remuneración, atracción de talento, retención, esto que se habla un poquitito el otro día, estaba discutiendo con, y en revés, o no discutiendo, sino... Es un debate constructivo. Es un debate constructivo, porque charlábamos respecto de cómo cambia todo, cómo es dinámico absolutamente todo, cómo hablábamos en un momento de recursos humanos, hoy hablamos de capital humano. Y el otro día un colaborador mío, la verdad que me decía, me hace ruido retención de talento. Y yo le decía, sí, tenés razón, retención de talento suena, y hoy está en boca de todos, y se entiende a dónde vamos con retención de talento, pero es un desafío que tienen todos los empresarios, y que un poco también tiene que ver con esto, que digamos que hoy se nota muchísimo más, que tiene que ver con el diálogo entre las diferentes generaciones en el ámbito laboral. Eso es importantísimo. Es importantísimo a la hora de entender que tenemos que retener el talento, que tenemos que aprender a dialogar con otras generaciones que no son las nuestras, que tienen códigos distintos, que tienen grupos de pertenencia diferentes, y eso, como siempre digo, no es un obstáculo, sino que es algo que enriquece a los grupos de trabajo. Sí, sí, aparte del tema cultural, sobre todo porque yo lo que noto que tengo, yo tengo 50 años, y he trabajado en empresa, de un lado, ahora tengo mi propia empresa, bueno, yo soy independiente desde el año 99, pero antes trabajé en dos y media, digo, yo llevo dos empresas y media, digamos, trabajé en tres lugares diferentes, con diferentes roles y funciones, pero la cultura del trabajo, de la responsabilidad, de todo, yo la tenía impregnada de mis abuelos, ni siquiera de mis padres, de mis abuelos, y yo no digo que no haya cultura del trabajo, sino que, bueno, es otra era, otra época, otra idiosincrasia, otros valores, otras cosas, bueno, es otro momento, son nativos digitales, qué sé yo, pero de repente tengo colaboradores que le aumentás el sueldo, o es un caso particular, porque eso siempre lo hablo, cuando se toca este tema, que la retención suena feo, yo, pues a mí me pasa exactamente lo mismo, y, che, pero, ¿te parece a Hugo? Porque le acabas de aumentar el sueldo, a los siete días, manda un mail, me estoy tomando, era una persona de cuatro meses, me voy a tomar 30 días de vacaciones, porque estoy en Italia, y mi familia viene para acá, pero ni siquiera preguntó, o sea, le acabamos de aumentar el salario, porque ya eran los tres meses de prueba, era el quinto mes, perdón, tres meses de prueba, ya era el quinto mes, entonces decidimos darle un aumento, porque era mejor, qué sé yo, con la responsabilidad que tenía, y como quedaba efectivo la compañía, en blanco, por supuesto, como corresponde, o sea, y él había pedido trabajar desde Italia, porque si iba a ir un año a Italia, y como nosotros tenemos un modelo online, puede estar en el Congo belga, me da lo mismo, mientras tengas conectividad, y respetes los horarios nuestros, que obviamente con Europa somos diferentes, sí, obviamente al principio sí está todo bien, pero de repente, como que los padres se fueron, y la hermana se iba para Italia, donde estaba él, decidió 30 días de vacaciones, o sea, decidió, no es que, no es que, ¿qué hago? o sea, bueno, y esta cabeza que tienen, viste, o bueno, yo a veces decimos, bueno, qué bueno apoyarse con gente como ustedes, profesionales, viste, que ahora recursos humanos, capital humano, felicidad, gerencia, le ponen todos los hombres lindos, pero llega un momento que necesitamos también que la generación entienda que tiene que haber una responsabilidad y un compromiso asumido sobre algo, porque encima era un coordinador de algo, no era que tenés siete colaboradores iguales, era coordinador de un área específica, entonces decís, che, o sea, se nos va el coordinador en un mes, cuando hace cinco meses está la compañía, y está loco, o sea, para mí está loco, pero bueno, si está escuchando el programa, buena suerte. No, lo que pasa es que, a ver, a ver, por supuesto que, que nosotros ayudamos a los empresarios, cuando tenemos todas las respuestas, tratamos de ayudar, tenemos una idea, tratamos de, de nuevo ayudar a transitar esto, como vos decís, que, que, que se plantea como un desafío, y se plantea, este, creo que, que como un desafío, que cuya respuesta, tiene más que ver, con entender, que el diálogo es distinto, que el diálogo es diferente, no quiere decir, que el diálogo nuestro, sea mejor, o peor, que el diálogo que tienen los centenarios, o los millennials, simplemente entender que es distinto, simplemente, simplemente entender, que se maneja con otros códigos, a ver, hoy, por más que nos guste, o no nos guste, las nuevas generaciones, tienen, las fronteras, completamente, abiertas, hoy, hay un montón, de, de, de perfiles, que entienden, que pueden, trabajar más allá, de las diferencias horarias, de las fronteras físicas, de los países, y eso es interesante, de entenderlo, a ver, de nuevo, esto que tiene que ver con, el arraigo, el ponerse la camiseta, como se dice, pedestremente, y está buenísimo, y es un desafío, que nosotros decimos, pero bueno, pará, hace cuatro meses, que entraste a la compañía, y ahora, bueno, resulta que tenemos que, que enriquecer, los grupos de trabajo, digamos, todo tiene que ser, con, personas, y, digamos, roles llevados a cabo, por, personas de diferentes, este, digamos, generaciones, porque todo enriquece, y probablemente, y estoy seguro, los centenials, y los millennials, también necesitan, un acompañamiento, un poco más, importante, este, y llevado a cabo, por nosotros, este, que, que somos un poco, peinamos un poco más de canas, este, y que tenemos que estar un poco más, atrás de ellos, motivarlos, dialogar, también dialogar, desde el lugar, de la misión, que tenemos en la compañía, no, a ver, digamos, nosotros todos vamos para allá, recién entraste, hace cuatro meses, que, que entraste, y me estás planteando, un cambio, en las condiciones, ¿cómo puede ser? Bueno, tal vez tengamos que empezar a dialogar, de manera distinta, y entender que capaz, no es el momento de esa persona, o no debemos hablar de otra manera, también puede suceder. Sí, sí, aparte, no quieres que todas las personas, estén para ese rol, o funcionó, te podés haber equivocado, al contratarlo, o tenía algo oculto, que era, yo hago lo que quiero, porque, ni siquiera fue un planteo, fue una decisión tomada, o sea, total, o sea, legalmente, le correspondían tres días y medio, de ocasiones, y se tomaba 30, y se tomó 30, con mis socios nos miramos, y bueno, a ver, pero vos fíjate, Juan, que, a ver, como todo, viste, cuando hablas de fortalezas y debilidades, esa frescura, que nosotros no la entendemos generacionalmente, porque nosotros manejamos, digamos, tenemos otra experiencia laboral, tenemos otras ideas, también esa frescura, tiene mucho que ver con el servicio que damos como empresa, ¿no? En todos los roles, ¿está? Y eso es importante, y ellos nos lo dan, entonces, bueno, tenemos que buscar un equilibrio, lo fundamental es buscar un equilibrio, motivar, y entender, cuáles son las situaciones de cada una de las personas adentro de nuestro equipo, para poder llevar adelante la misión que tenemos en cada una de las, de las empresas y de los proyectos. Totalmente, de acuerdo. ¿Cómo, cuando vos compras la compañía y te hacés cargo, ¿no? De esto, estaban ya en todos esos lugares que mencionamos anteriormente, viste, todas las sucursales y cuántas personas eran en total? Porque, digamos, solamente tuve un plan de crecimiento, habrás hecho cosas. Nosotros, la verdad que empezamos a cambiar el paradigma de la compañía, yo vine con un, con una idea, que tenía que ver y que venía de la mano del primer proyecto que tuve, que tiene que ver con el desarrollo de software, yo siempre creí que, ahí donde puedas poner tecnología para poder, hacer más eficiente un proceso, creo que lo tenés que hacer, creo en la creatividad en cada uno de los puestos, creo literalmente en la creatividad en cada uno de los puestos, así que, lo que se pueda automatizar, lo que se pueda hacer más eficiente se tiene que hacer, y dejar lugar a la creatividad, que en cualquier puesto, es importantísimo, y da un valor agregado importante. Nosotros arrancamos allá por el 2014 siendo 35 o 40 personas, nosotros como equipo, y lo que tiene que ver con los colaboradores que nosotros, digamos, hacemos o trabajan, a nombre nuestro en el resto de las empresas, éramos aproximadamente 850, y hoy, por suerte, y por el equipo maravilloso que hemos logrado, somos entre una nómina de 90 y 100 de personal interno, casi 100, y estamos logrando superar la barrera de las 4.000 personas, arrancamos con sucursales en Avellaneda, San Isidro, y Pilar, y Casa Central, y hoy tenemos sucursales en San Miguel de Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en Morón, y estamos también abriendo una que se está abriendo para la división de minería, energía y petróleo, en Salta, y la verdad que estamos muy contentos, estamos muy motivados, creemos en lo que hacemos, creemos en que realmente somos una empresa que le da valor agregado al trabajo, y la verdad que todos tenemos la misma idea, la misma pasión, creemos que el trabajo es una de las cosas más importantes, después de la salud de la familia, el trabajo es una de las cosas más importantes, y nosotros tratamos de dejar huella en todos los que pasan por Grupo Z, y la verdad que realmente, y no es una frase hecha, nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta mucho ayudar a la gente que tenga trabajo, ayudar a los empresarios a que puedan emprender y afrontar las vicisitudes que se dan en el día a día, en un contexto tan cambiante como es el de la Argentina, poder ayudarlos a seguir adelante, me parece que es algo que es interesante, y de nuevo, nos apasiona mucho. Claro, sabes que tenemos el propósito de ser la caja de herramientas de los empresarios, de las primas, de los emprendedores, entonces, todos los casos como el tuyo, nos viene de valor, porque crecimiento, y cómo creció la nómina, compraste una empresa, y cómo le hicieron crecer, y cómo van, digamos, integrando sucursales y colaboradores, entonces está buenísimo, contás algo natural, para nosotros es muy importante, porque vamos dejando, algo le va a dejar al oyente, porque nos dedicamos al management empresarial pyme, y la idea de esto es, de la siguiente pregunta, es entender, digamos, cuál fue el caso, podés nombrar lo que quieras, acá no hay problema de marcas ni de nada, pero si no nombras marcas, obviamente por un tema de compliance, ¿cuál fue el caso que más te costó, o el problema más grande que has tenido, como empresario, y después, ¿cuál fue el caso que más te gustó, o sea, el que más feliz te dejó? Mira, creo que te voy a dar un ejemplo, un ejemplo que resume los dos casos, nosotros vivimos en el medio de la pandemia, teníamos un cliente, que en realidad no lo teníamos, un cliente que queríamos lograr, que es un cliente de capitales brasileros, que tiene un frigorífico muy grande, y siempre intentamos tratar de prestarle servicio, y se nos dio el desafío en el medio de la pandemia, y yo siempre digo que si vos, los clientes en general, los clientes y los proveedores son fieles, va a sonar un poco inocente lo que voy a decir, puede parecerlo, yo creo que si vos estás en las malas, hay un plus que ganás, en el momento en que las cosas van bien, por supuesto que nadie está casado con nadie, esto está claro, son negocios, lo tenemos claro, pero hay como algo que se gana en un momento difícil, y la realidad es que nos sucedió, en un caso muy paradigmático, y que tiene que ver con este frigorífico, que tuvo un problema gravísimo de personal en el medio de la pandemia, donde nada era claro, donde nada era claro para el mundo, no digo, no solo para Argentina, nadie sabía qué hacer, no sabemos, ninguno sabía qué hacer, nadie. Nadie sabía qué hacer, ellos tenían un parate de producción total, nosotros intentamos proveerle personal, y yo venía bueno un poco desde el lado comercial, tratando de cada tanto contactarme, bueno, mirá, la verdad que te podemos ayudar, y al medio de la pandemia, del otro lado, el desafío fue, si me ayudás en esta, chapó, y la verdad que nos encolumnamos como compañía, trasladamos a la gente, buscamos el alojamiento, y la verdad que generamos una sinergia con el cliente, que fue interesantísimo, y desde el lugar de, a ver, del desafío de dar trabajo, porque había un montón de gente que no lo tenía, que estaba en la incertidumbre, desde el lugar de la incertidumbre también de los jefes de producción, que desde las casas matrices le dicen, mirá, yo necesito cumplir con la producción, si hay pandemia, pandemia no interesa, y creo que logramos, no creo, hoy en día es nuestro cliente, y la verdad que están súper contentos, nos encolumnamos como compañía, buscando lugar para que la gente pueda hospedarse, buscando, digamos, micros para que la gente se pueda movilizar, fue toda una, hoy vemos la pandemia como algo medio pasado, pero en ese momento fue la verdad que una película, bastante rara, y la verdad que fue un caso testigo, y yo lo charlo siempre cuando hacemos reuniones de gerente, y de gerentes y de comité, que tenemos internamente con cada uno de los gerentes, y las gerentes de unidad de negocio y de servicio, y les comento, ese es el caso particular donde vos, realmente te encolumnás en el propósito del cliente, te transformás en un socio estratégico, y después si hacés las cosas bien, estás atrás, y vas a estar, y vas a poder tener una sociedad de alguna manera, donde la sinergia se pueda dar, y puedas tener una relación a largo plazo, que es tan difícil en Argentina, lograr una relación a largo plazo, y la verdad que lo logramos, y estamos muy orgullosos como compañía, de haber llegado al objetivo. Qué grande, muy bueno el caso, y en realidad, eso de poner en el centro al cliente, y decir, bueno, encolumné la empresa, todos los colaboradores, fuimos, tras ese objetivo que nos habíamos impuesto, y bueno, lograrlo, pero después hay que mantenerlo, y cuando le solucionás un problema, creo que ahí es, es doble, es doble el mérito. Te voy a dejar, ahora tenemos una pequeña tanda, y te voy a dejar, digamos, para cuando regresamos, el tema de cómo incentivar el compromiso, el desafío que enfrentan los líderes, frente a la generación Z, que es parte de lo que estábamos hablando antes, pero digo así, lo profundizamos, que está buenísimo. Así que vamos al corte, vamos al corte, y volvemos con todo, con Ernesto Fernández Machado. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá, sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y ahí volvemos con todo como les dije anteriormente Y bueno, como lo que dejamos pendiente Antes de la tanda ¿Cómo incentivar el compromiso y el desafío? Esto que enfrentan los líderes con la generación Z Que está bueno Sí, totalmente A ver, de nuevo No hay una regla No hay una solución mágica Creo que hay Creo que es una cuestión netamente de actitud Creo que tenemos que entender claramente Que nuestros equipos de trabajo Tienen que estar formados Por las distintas generaciones O sea, por colaboradores De las distintas generaciones Que tienen sus fortalezas Y sus debilidades en cada caso En el caso de la generación Z Y de los millennials Creo que lo fundamental Y que tiene que ver con Con el paradigma que ellos viven Tiene que ver con El modelo de capacitación El plan de carrera Para eso es importantísimo El plan de carrera El plan de carrera No solo tiene que estar Basado en la empresa en general En el proyecto de la empresa en general Sino Basado en sus características personales Es que estar muy atento En las necesidades Y el proyecto personal de cada uno Y que se alineen Los proyectos personales Con los proyectos de la compañía Que creo que ese es el gol Y el objetivo A lograr Para poder contenerlos Para poder tenerlos Adentro de nuevo Del proyecto Y hacer un proyecto A mediano plazo Hay que entender Que las nuevas generaciones No entienden Ya no lo entendíamos nosotros O lo empezábamos A poner en duda Y los millennials Y los centenials Lo vinieron a Directamente A patear el tablero Esto de estar 20, 30 años En una compañía No está dentro De la lógica De la lógica de ellos No es ni bueno ni malo Es una realidad Es una realidad Con la cual tenemos que convivir Pero de nuevo Como vos contabas Ni 20, ni 30, ni 4 meses Entonces ¿Qué hacemos en el medio? Y la realidad es Plan de carrera Marcar Mediante el diálogo Cuál es La metodología De trabajo Particularmente hoy Cualquier millennial Te plantea 3x2 2x3 Yo hago home Presencial Voy dos veces O voy tres veces Y esta es la realidad El plan de beneficios Es fundamental Es fundamental Y el diálogo permanente El diálogo permanente Es estar en contacto Hoy tenemos como Y lo vemos Con nuestros hijos Yo lo veo Con mis hijas Yo tengo Dos hijas Una de 20 Y una de 16 Hay multiplicidad De canales Hoy Los chicos están Casi te diría Abrumados por los canales Abrumados por la cantidad De información En una multiplicidad De canales Lo cual no significa Necesariamente Buena calidad De información Entonces nosotros Como líderes En las empresas Tenemos que estar Muy atentos a eso Tenemos que estar Muy atentos A las necesidades Y de nuevo A ver Puede ser Que esas personas No sean Las adecuadas Para el proyecto Que nosotros Queremos Pero Tenemos que estar Muy cerca de ellos De nuevo Plan de carrera Mucho diálogo Que creo que A ver Es la La El secreto Para poder Llevar adelante Una relación Y teniendo en cuenta Que es una Las generaciones De la inmediatez Entonces nosotros Tenemos Nosotros no podemos No estar cerca Tenemos que estar Más cerca que nunca Y cuidar Estos puntos En particular Para de nuevo Retener el talento En la empresa Porque Los millenials Y los centenials Gravitan Muy positivamente Dentro de los equipos De trabajo Que bueno Sabes que Todo lo que vas Indicando Me hace pensar Hay casos De colegas O de empresarios Que uno va conociendo Y digo ¿Cómo Con la visión tuya Y que llegan Como decíamos A estos Cien Internamente Y a cuatro mil Personas O sea Tenés mucha Mucha estadística Para contar Dentro de lo que es Argentina ¿Tienen puesto un ojo A internacionalizar O trabajar Hacia el exterior O si Usted piensa Seguir creciendo Argentina O sea ¿Cuáles serían Los próximos pasos De Grupo Z? La verdad La verdad Que nosotros Tenemos Una idea En este año De consolidar Nuestras unidades De negocio Que para nosotros Es lo más importante Nosotros Tenemos una unidad De negocio Como te comentaba De minería Energía Y petróleo Tenemos una referente Muy importante En esa área Y que estamos Muy orgullosos De que integre El equipo De Grupo Z Lo mismo La división De hospitalidad Que para nosotros Es importantísimo En este momento Que está reactivándose Después de De haber sufrido Una pandemia Que particularmente Afectó al área De hospitalidad Tanto de hostelería Como de gastronomía Y bueno A ver Queremos promediar El año Fortaleciendo Como te decía Estas unidades De negocio Y digamos Lanzarnos El año que viene A la TAM Poder Irnos A un poco A algún lugar De Latinoamérica Como para poder Expandirnos Y bueno Nada De nuevo Expandir nuestros Nuestros horizontes Hacia allá Pero este año Tenemos particularmente El objetivo De consolidar Nuestras unidades De negocio Claro Y consolidar Las unidades En Argentina Y hasta Hasta Dónde quieren llegar Digamos O sea Podemos decir Ya somos 100 Y estamos en estas provincias Y en estas localidades Están poniendo el ojo En algunas provincias nuevas Del listadito Que me contaste O O piensan Agrandar Ya desde donde están No Nosotros A ver Nosotros tenemos Particularmente Rosario Rosario y Córdoba Son Nuestras próximas Nuestras próximas Aperturas Que eso Es en los próximos Dos meses Después tenemos La La idea De irnos a Misiones La idea De también Abrir en Neuquén Una Una sucursal Queremos abrir En La Plata Y otra en Bahía Blanca Creo que Que con eso Con eso Estaríamos Digamos Cubriendo Casi la totalidad Del país Dando cobertura Cerca de los De los De los clientes Que hoy nos están eligiendo Y Y bueno A partir de ahí Ya Este Promediando el año Ver como el año que viene Nos Nos Proponemos Como siempre Objetivos un poquito más Este Más amplios Y Y que Que se expandan Más regionalmente Y Las Aperturas Son Propias O son franquicias No La verdad que son Todas Propias Son Digamos Básicamente Nosotros Hacemos Para lo que tiene que ver Con aperturas Un plan de negocio Con Nuestra gerencia De negocios Y Y bueno Lo que Vamos armando Hoy Con 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 No solo Capital nuestro Sino energía nuestra Que 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 Todos los Emprendedores Tratamos De 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 ir Adelante Y Ampliar De Nuevo Ampliar Nuestra Red De 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 Sucursales Por Ahora No Tenemos Un Un Plan De Franquicias Este Pensado Pero No No Es Una Mala Opción De 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 Claro De De La verdad Que Un Gusto Haber Compartido Esta Tarde Gracias Por Las Herramientas Gracias Por Los Tips Y Cómo Ha Evolucionado El Negocio Lo Contás De Una Manera Muy Amigable O sea Espero Que Nuestros Ollentes Encuentren En tus Palabras Herramientas Para Implementar Eso Está Buenísimo Algo Que Los Haga Pensar Y Ayudar A Tomar Decisiones Muchísimas Gracias 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 A vos Una nota Buenísima Con Ernesto La verdad Que Da gusto Escuchar Cuando tenemos Todos los casos Y tienen Tan claro Y como ya viene Con años De desarrollo Está bueno Para que Todos puedan Tomar Decisiones E implementar Y ahora Les pido Por favor La placa Para presentar A nuestro Columnista Internacional Por favor La realidad PyME En Latinoamérica De la mano De expertos De cada país Chao Juan Gracias Ahí presentamos Estábamos despidiendo A Ernesto Y presento A Ignacio Cuartino ¿Cómo te va Ignacio? Desde Uruguay ¿Cómo andás? Buenas tardes Juan ¿Cómo va todo? Muy bien Muy bien Acá Estábamos despidiendo Al amigo Que hicimos La entrevista anterior Vos justo habías entrado Y claro Se han mezclado Las cosas Ignacio Cuartino Es co-founder De AD Comunicación Desde Uruguay Cómo va todo Cuénteme algo lindo Por favor Porque hoy Me duele mucho la cabeza Le dije al principio del programa Estoy muy afectado De mi cabeza Necesito Lindas noticias Porque vengo de viajar Estuve en Chile La semana pasada Haciendo networking También positivo Muy bueno Como se va perfilando todo Pero bueno Necesitamos cosas lindas A ver Cuénteme algo lindo Bueno Acá estamos En Montevideo Empezó lluviosa La semana Acá en Montevideo Creo que Están parecidos Con muchas novedades De todo tipo La verdad que Lo que fue la ola De uruguayos En Argentina Durante la semana De vacaciones Lo que fue La semana de turismo Y lo que son Los fines de semana Es brutal Es un flujo permanente De uruguayos Cruzando el charco Aprovechando El dólar Competitivo La diferencia Cambiaria que hay Creo que vos lo sentiste Cuando viniste Para Punta del Este Lo sentí Pero no No tan competitivo Para mí Si no la verdad Es impresionante Como las Todas las Frecuencias De Empresas marítimas Todas colapsadas Sobre todo Los fines de semana Cruzan los uruguayos A ver teatro Y a comprar Productos Yo les digo Perecederos No van a comprar Casas Ni a capitalizarse Sino que van a A ahorrar Compran a farmacias Van a comer Restaurantes Cargan combustible Cuando van cerca De la frontera Van a cargar combustible A llenar el tanque Que están La diferencia Es muy grande Es muy grande Exactamente La tendencia Se mantiene Cada vez que hay Dos o tres días libres Fien de semana O como ocurrió La semana de turismo Fue muy importante De todas maneras Los números Que arrojó La semana de turismo En Punta del Este No fueron malos Un alto nivel Ocupacional Se ve que mucha gente O sea la gente Post pandemia Quiere salir Quiere Reencontrarse Con los lugares Que solía ir En la prepandemia Y se está confirmando En Punta del Este Están habiendo Inversiones Hay movimiento Mucha gente Con ganas De vivir Todo el año Y eso Obviamente Ya empezó El año lectivo O sea Ya bajó Quizás un poco La espuma Pero Pero no deja De llamar la atención Cómo está El flujo De lo que es La construcción Se está Se está Haciendo palpable Hay alguna polémica Ahora en José Ignacio Elevaron una carta 300 residentes Del balneario A la calle Pou Para pedir Que las Las obras Que se hagan En ese balneario No excedan El metraje Que está Previamente Utilizado Un par de obras Bastante polémicas Que excedían Los 60 metros De altura Y Perdón Los 6 metros De altura Y bueno Estaban en En esa En esa pelea Judicial Porque No quieren dañar La belleza natural Que tiene José Ignacio Que están visitados Sobre todo En esta temporada Y que tienen cada vez Más gente Que está viendo Todo el año Eso es la De las noticias Más importantes Del día Que hubo en Uruguay Fue esa La carta Hubo un par De movidas De vecinos Y bueno Es famoso También La carta Fue al presidente ¿No? Al presidente Fue la carta Claro Eso Yo había leído Que la carta Era a la calle Pou Y después De Del previsito Que De marzo Digamos Ya se Ya se Normalizó Al tener el respaldo Que ganó Medio ajustado Pero al tener El respaldo El presidente Digamos Ya se Normalizó eso O todavía sigue Las tiranteses Del sí Y no Hubo Ya obviamente En ese sentido El clima electoral Por suerte Se calmó Las chicanas Políticas Bajaron No tanto Como el ciudadano De a pie Quisiera Porque Hubo Después del plebiscito Que ganó El no Ganó El oficialismo Por un escaso margen Pero lo suficiente Para sostener Las 135 leyes Que podían Poner amenaza Incluso En la llegada De nuevas inversiones Fue un logro Para el gobierno No te diría Que fue un Triunfo holgado Como dijo El propio Lacalle Pou Fin de una nueva etapa A seguir avanzando En el medio Entre que dijo Que empezó Una nueva etapa Hubo Algunas Algunos Cruces políticos Por ejemplo El gobierno Del frente amplio Montevideo Quería acceder Un préstamo Al BID Por 70 millones De dólares Para obras De saneamiento De limpieza En este caso Pasa algo parecido En Argentina Con el oficialismo Que es Oposición en la capital Que es la oposición En la capital La que gobierna No llegaron los votos Para que el frente amplio O que la intendenta Tenga el fideicomiso Y eso fue Políticamente Lo más picante Después Siguen Canilones Departamento Lindero Entre Montevideo Y Maldonado De esta punta del este Si accedió Al fideicomiso Gracias a un voto De un Edil Del partido nacional Ese tipo De Rencilla Subo Después Del Plebiscito Pero Creo que lo que más Preocupa a la gente Más allá De este juego O esta brecha Que hay Entre La izquierda La derecha En fin Como pasa en casi Todos los países De Latinoamérica Lo que más preocupa Es los efectos que está causando la guerra en Ucrania La inflación El gobierno está buscando medidas paliativas Hubo un aumento del 2% para empleados públicos Para jubilados De la economía uruguaya Está siempre muy ordenada Lo que tiene que ver con las cuentas públicas La ministra Azucena Azucena Es muy rigurosa De hecho Fue reconocida Por su gestión En estos dos primeros años de pandemia Y tuvieron que encontrar Una forma De tratar Que el Que el IPC No se No hace un desfasaje Tan importante Producto de la inflación Que hay Con algunos productos Sobre todo alimenticios Yo creo que El gobierno de la calle POU Bueno El Alberto Fernández También Los que asumieron En 2020 O fin de 2020 O fin de 2019 La pandemia Los agarró en la pandemia Y ahora una guerra Y ahora una guerra Y bueno Están En el caso de la calle POU Está tratando a ver Cómo sale De este momento Que esto afecta El bolsillo La pandemia afecta El golpe de bolsillo Pero la gestión De la pandemia De la calle Es muy buena De hecho La LUC El no Salió Gracias a la gestión Del presidente Y su equipo de gobierno Y ahora Están Ante este desafío Que es Bueno Cómo pueden controlar Algo tan sensible Para un país Como es la economía Claro Algo tan sencillo No nos expliques A nosotros O no nos preguntes Si es sencillo o no Porque te vamos a decir Que no Es muy sensible El tema Y la verdad que No, no Es terrible Y cómo El tema De los ecosistemas Cuando me tocó Estar en marzo Ya vi que había Varios ecosistemas De emprendedores Que se estaban Generando Tantos de argentinos Mezclados por Uruguay Y hasta El maldonado Que están Haciendo un Coworking Donde quieren hacer De emprendimiento Es una red De emprendedores Quieren hacer Redes Y entonces Me pareció muy interesante También hay otra Iniciativa De 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 Marcos Galperín Que Juntando empresarios Para armar una incubadora Para emprendedores Bueno Me pareció Todo en Uruguay Ya sea Emprendedores Que vayan de acá O de otros países Pero sobre todo Para devolverle Lo bien que Lo han tratado Los empresarios Argentinos Y cómo Le abrieron las puertas A Uruguay Entonces Dijeron Vamos a devolverle A Uruguay Lo que nos dieron Eso es lo que Habían leído Del Doña De Mercado Libre Entonces Digo Cómo Estás viendo El ecosistema De las pymes Y los emprendedores Dentro de De todas estas Decisiones políticas De un poquito De inflación Los aumentos Los aumentos Pero digo Está evolucionando Igualmente Va creciendo Y para el presidente La calle Creo que no debe ser Nada más bienvenido Que argentinos Con venas de invertir En el país Y bueno Se puede palpar O sea Tangibilizar En el este En Punta del Este Hay muchas oficinas De coworking Cada vez es más Hay un hotel El hotel Amstrad Que se vendió Para Sinergia Sinergia es Una firma Especializada En coworking Ya tiene Varios edificios En Montevideo Está abriendo En Punta del Este Y a nuestra Empresa A de comunicación Nos están llegando Nos están pidiendo Presupuestos Para que nos encarguemos De hacer la difusión De empresas De coworking Que están operando En Punta del Este Ya tuvimos como Dos o tres Que son emprendimientos Muy parecidos Y tenemos que analizar La viabilidad De cómo hacerle La difusión orgánica A Meta Claro O sea Mucho más fácil Pagar Comprar una página En un diario Pero nosotros Tenemos la habilidad O los contactos Gente muy amiga En medios Que nos habilitan Para hacer las notas Y darle la difusión Necesaria A ese tipo De emprendimientos La verdad que es Un rubro interesante Lo mismo Con las bienes raíces Todo lo que son Emprendimientos O perdón Todo lo que son Las construcciones Que son muchas También Quieren tener Su difusión Estamos trabajando Muy bien ahora Con la gente de Trump La Torre Trump Ah mirá Eso estuvo parado ¿Cómo fue el tema De Trump Tower? Porque yo Digo que lo vi Hace varios años Y desde el inicio Entonces digo Bueno ¿Cómo? Porque vi que El momento se quedó Estancado Exactamente Bueno hicimos ahí Un trabajo de gestión De crisis Con el equipo De ADE Bastante interesante Que se basa Simplemente Para bulear Los trabajos Y las noticias Que salían De 2018 A 2019 Y entre 2018 Cómo estaba Iba transcurriendo La obra Después lo que fue El anuncio La llegada De Eric Trump Para anunciar Cómo se empezaba A desarrollar la obra Después Una serie De problemas Internos Que Se retrasaron La culminación De la obra Hasta que se retomó En 2021 Y Ya sobre 2022 Se puede decir Que ya Se van a Ya es un hecho Ya hay unidades Terminadas De la torre Restan algunas Algunas unidades Por venderse Pero ya se llegó Al presupuesto Y un esfuerzo Muy importante Lo que tiene que ver Con los propietarios Reunieron Los fondos Suficientes Para que La obra Llega a su final Bueno Nosotros estuvimos En todo ese proceso Aún estamos En eso En ese proceso Que es un desafío Más que interesante De ver cómo Se empieza a cristalizar Esta obra Y cómo cambiar Todo lo que se estaba diciendo Todo lo negativo Que está ocurriendo Con la Con la Trump Tower Hace un par de años Mostrar que El edificio Y la torre Está Está avanzando Se van a empezar A culminar Con las Con las amenities Se están Terminadas De hacerse Ya hay unidades Que se pueden visitar Para que la gente Tenga una noción De lo que es La experiencia Trump Y bueno Estamos En Embarcados En este proyecto Que nos tiene muy entusiasmados Y que por eso está funcionando muy bien Grande Y hay que Que otros Del mundo Digamos De Pyme Y emprendedor ¿Tienen algo Ustedes directo O han visto algo Que se esté instalando Ya sea argentino O uruguayo No importa la nacionalidad Sino Porque eso está Está bueno Las aplicaciones Las startups O las pymes Que se está instalando O se ha instalado una pyme Están lanzando otra cosa Eso Eso es Tiendo para que ver El movimiento Que va Está el tema Legal Tech Bueno En todo el mundo De criptomonedas Uruguay Se quieren posicionar Como Un país De avanzada En ese sentido A nivel de lo que está pasando Con el salvador Por ejemplo Desde el punto de vista Ya eran buenos banqueros Salvadoreños Con esta inyección Que le dio el presidente Bukele Están Que vuela Con el mundo Cripto En Uruguay Están en ese camino Hay muchas También muchas empresas Que quieren Tienen buen Manejo De cómo se funciona Funciona el negocio Global O saben O sea Es pujante Y están Incluso Hay una comisión Que se está Desde el año pasado Tratando de regular Todo lo que es El Legal Tech Con Las criptomonedas El NFT Etcétera Nosotros Estamos recibiendo También muchas Consultas Sobre eventos Congresos Que están vinculados A esta temática Y la verdad que Está bueno Porque Primero que uno Empiece Es algo nuevo Es novedoso Y además Es todo un desafío Tratar de explicarle A la gente Que no entiende Tanto Sobre este tema Que se habla tanto Pero no Se puede captar Y lograr Hacerlo con un lenguaje Mucho más llano Para que por ejemplo La gente Que no está metida En ese mundo Se empiece a animar A invertir Pero la verdad que Hay una movida Desde el punto de vista De lo que es Cripto Muy interesante En Uruguay Y bueno La idea Los que están involucrados En el Legal Tech Y lo que quieren mostrarse Como al ser un país chico La gente se conoce Hay un buen capital humano Bueno Tratar de convertirlo En un país avanzado En ese sentido Muy bueno Muy bueno La verdad Muchísimas gracias Bueno Espero La próxima Por más temas De Uruguay Y de la evolución De ustedes Que van creciendo Cada día más Con la de comunicación Que está buenísimo Y ya sabes Cuando quieras Traes un invitado Es tu espacio Bueno Y de tus socios Obviamente Así que Socias Así que Tratá de De usarlo Como ustedes quieran Ya saben Que están Con las puertas abiertas Acá en Generadores TV Y bueno Somos agradecidos De que nos van Dando las noticias Desde Uruguay Que está buenísimo Como tenemos Chile Paraguay La verdad Estamos contentos De poder ir viendo Diferentes ópticas De cómo afecta La política En uno En otro Cómo va la evolución La empresa ¿Qué se está haciendo ¿Qué se está haciendo más? ¿Qué se está haciendo menos? Así que La verdad Son todas herramientas Que tratamos de dar Al mundo pyme Y emprende hoy Y bueno Agradecido de que estén con nosotros Ignacio El gusto Es mío Juan Y bueno Estamos en contacto Para una próxima salida Totalmente Muchísimas gracias Saludos al equipo Y bueno Nos vamos a una tanda Y después volvemos Con más Generadores TV ¡Gracias! Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias María Eugenia Vidal Reconoció que le gustaría Ser presidente Y cuestionó a Javier Milay La diputada admitió Que está en carrera Para el 2023 Dispuesta a dar batalla A las PASO Contra Horacio Rodríguez Larreta Patricia Bullrich Gerardo Morales Y Mauricio Macri Si es que se quiere presentar La jefa del Comando Sur De Estados Unidos Laura Richardson Llega a la Argentina Y se reunirá Con miembros Del gobierno Parte de la agenda Del gobierno nacional Es la primera mujer En ocupar ese cargo Tan relevante En las Fuerzas Armadas De los Estados Unidos Será recibida mañana Por el Ministro de Defensa Jorge Tayana Y podría Entrevistarse Con Cristina Kirchner Pidieron citar A indagatoria A Rogelio Frigerio Por irregularidades En operaciones inmobiliarias El fiscal Guillermo Marijuan El fiscal Guillermo Marijuan Considera que hay Un grado De sospecha Para imputar Al ex ministro De interior Y citarlo A declarar Para que Se defienda Última noticia De este Boletín informativo Aquí en Ecomedios Hasta las 20 horas Detuvieron a un delincuente Acusado De robarle Y gatizarle A un familiar Del que os quiero Asesinado En Ramos Mejía La policía bonaerense Apresó A un sospechoso Por haber Participado En el ataque A la consuegra De Roberto Sabo El homicidio Del comerciante Ocurrió en noviembre Del 2021 Luciana Jordano Econoticias La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a AMGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte Ahora Y aprovechar Tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate A AMGN Salud AMGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 Pusiste el microondas Ahora hay que esperar Sensate Son solo unos minutos Así que promete ya Sensate Por la web Sensate ya Sensate Sensate ya Por la web Sensá a todas las personas Que viven en tu hogar En censo.gov.ar Y el día del censo Solo tenés que mostrarle El comprobante A tu censista Censo 2022 Reconocernos INDEC Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Encontre y Naén 추가 Encontre pequeños Encontre Teleficin realise TensorFlow Él Terrificin incorpor Encontre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. ¡Aire, aire! Tengo a Diego Nunes, abogado del estudio Nunes, asociados, que no es el que aparecía en la foto, con el tema de regulación cripto en Brasil. ¿Cómo anda? Bueno, ¿está bien? Bien, bien, bien. Parece que, más allá de que sean regulaciones, si es un tema malo, se lo tiramos a Brasil, directo. O sea, no es un tema malo en la Argentina. O sea, que bien. No, a ver. El tema de las regulaciones en materia de cripto, la verdad que a nosotros, los entusiastas de todo el ecosistema y sobre todo a las empresas, o sea, nos gusta y nos parece que es positivo en tanto en cuanto no obstaculice la agilidad que se logró en este tiempo. Digamos, en una herramienta que una de las principales novedades que trae no es solo la falta de necesidad de intermediarios para poder gestionar las finanzas, sino justamente también que se hace en forma inmediata y en algunos casos con dos clics o apretando quizás una, simplemente poniendo la huella digital en el celular. Con lo cual, bueno, digo, la regulación es bienvenida porque es necesario tener ciertas normas y prevenir algunos delitos que pueden llegar a cometerse a través de las criptomonedas, pero obviamente tiene que ser algo razonable y medido con respecto a los objetivos y acotado a lo que realmente es necesario regular y no regular porque sí. Claro, no regular por regular y aparte está bueno para que no haya entusiastas de la estafa, ¿no? Porque si no empiezan también a estar tan desregulado y poco controlado todo, es como que muchos hacen que otros caigan y lamentablemente se desvirtúan los beneficios de esta nueva economía. Tal cual y además como perdés mucho el marco de referencia, o sea, vos pensá que acá quizás vos tenés rendimientos que es normal que algún token o algún proyecto o alguna parte del ecosistema te dé 100% de rendimiento anual en dólares y es normal porque obviamente estás asumiendo riesgos altos, entonces de repente cuando aparece alguien que dice en vez de 100, 200, 300, 400% garantizado y termina siendo una estafa piramidal porque en realidad no tiene nada atrás, es como que uno se marea ya en rendimientos tan grandes. Entonces, bueno, digo, la regulación es bienvenida, sobre todo pensando en que todos los que trabajamos de alguna forma en el ecosistema cripto desde la parte de asesoramiento, necesitamos también saber asimilable a qué son las criptomonedas. Hay países, incluyendo algunas provincias nuestras, que deciden empezar a cobrar impuestos antes de siquiera regular o saber una definición legal de qué se trata. Entonces, ahí es quizás donde se empieza a generar problemas porque si vos ni siquiera sabés qué es, o sea, cómo está definida una criptomoneda, pero no importa, o sea, hagamos de cuenta de que cobran impuestos al mate. Bueno, si no sabés qué es un mate, tampoco es la yerba, o es la bombilla, o es el cuenco, o son todas las tres cosas. Pero bueno, cobremos impuestos, directo. Cobremos todo lo que podamos, después vemos. Bueno, por eso, trae estos problemas. Pero bueno, digo, es deseable la regulación, en tanto y en cuanto no obstruya. ¿Ustedes pueden hablar de esto porque tienen una alianza internacional? ¿Cómo lo trabajas con el estudio? Claro, con respecto a Brasil, te iba a decir, nosotros somos parte de Allure Global Alliance, que es una alianza internacional que está presente en 90 países, que somos abogados y contadores que nos sumamos a esta alianza, y tenemos nuestro partner que justamente nos hizo un paper respecto al estado de situación, digamos, de las normas en Brasil, que en este momento, digamos, tienen un proyecto que está aprobado en la Cámara Baja y que debe ser analizado en el Senado, y por otro lado, otro que fue aprobado en el Senado y que está pendiente de aprobación por la Cámara Baja. O sea, tienen dos proyectos de ley que quizás están ahí como muy en boga y que seguramente alguno de los dos o ambos termine saliendo. Hay uno que es un poquito más viejo que el otro. Pero bueno, lo que habla principalmente el artículo que nos compartieron es que tenemos muchas definiciones dentro de estos proyectos de ley. Por ejemplo, el tema de que está regulada toda la actividad de los exchanges brasileños y que se busca una libre competencia y libertad de empresa para poder tener también buenos estándares de protección de datos, estándares de gobernabilidad y demás. Con lo cual, digamos, son proyectos bastante saludables. Hay que tener en cuenta que Brasil en los últimos, no quiero mentir, dos o tres años, mínimo dos seguro, estuvo trabajando con un sistema que se llama Sandbox, que es una especie de arenero, digamos, en la traducción literal, que es como un espacio reducido de pruebas en donde se puede experimentar con estas nuevas herramientas en un ambiente controlado. Entonces, a partir de estas experimentaciones y trabajo en conjunto con la industria, los reguladores pudieron llegar a un proyecto, a dos proyectos en realidad, que entiendan y que se adecúen a lo que es la realidad de las criptomonedas y del tráfico y de la actividad normal y habitual de este ecosistema, que es muy distinto en algunos puntos y en otros es muy parecido al bancario tradicional. Entonces, bueno, el resultado quizás de esta gran experiencia de Sandbox justamente son estos proyectos de ley que deberían convertirse en ley, la verdad que muy pronto. O sea, ya la votación en el Senado del proyecto 3825 estaba al caer. No sé si tocaba en abril o mayo, pero ya debería estar bastante avanzado el tema. Bueno, y esto, ¿cómo, digamos, que haya regulaciones hasta positivas, digamos, en Brasil, impacta en el resto de la región por el tamaño de mercado y el volumen que tenemos ahí? O sea, después Argentina mira con otros ojos, Chile, Uruguay, o es algo independiente con tu experiencia, o decir, no, la verdad que Brasil y Brasil lo hacen como ellos quieren y no impacta ni negativa ni positivamente en ningún lado de la región, o sí. Y en Latinoamérica tenemos mucho eso de mirar a ver qué hacen de al lado y si nos copiamos o le llevamos la contra. La verdad es que, de todas formas, Brasil es un mundo aparte, o sea, cualquiera que haya hecho una empresa o una sociedad en Brasil te va a contar que la parte impositiva y burocrática, nosotros nos quejamos acá de IGJ, de AFIP y demás, pero Brasil es un mundo, o sea, es dos o tres veces peor que nosotros en el sentido de papeles y restricciones. Así que, digo, tienen una tradición tributaria, burocrática, administrativa muy grande, con lo cual no quiere decir que nosotros vayamos a copiarnos, ni mucho menos, sobre todo pensando en que el Mercosur, si bien tiene un principio de Unión Europea, si se quiere, no estamos ni cerca a un nivel de integración como el que tienen ellos, y a veces nos queremos más y a veces nos queremos menos. Yo creo que sí va a servir de ejemplo y de tracción, y decir, bueno, pero, a ver, si un país que tiene muchos menos, que me sale consumidores, pero muchos menos usuarios per cápita de cripto, ya lo reguló, y tenemos otro país en Centroamérica que lo puso como moneda de curso legal, y después hay proyectos en Paraguay, en Uruguay, que quieren empezar a facilitar que se puedan hacer, se puedan instalar empresas del sector, y nosotros siendo el cuarto, depende de quién preguntes, top 10 seguro, pero a veces en algunos rankings, digamos cuartos en el mundo en adopción de cripto, no tener una ley acá es medio raro. Pero bueno, si sale Brasil, probablemente va a salir Paraguay, probablemente va a salir Uruguay, medio que nos quedaríamos bastante atrás si no logramos el consenso que necesitamos en este sentido. Pero Argentina también es un mundo aparte, ¿viste qué? Las políticas y las peleas que tenemos acá, muchas veces, exceden los plazos de cualquier otro país que puede sacar algo en un tiempo normal. Sí, 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 aparte como nosotros, por ejemplo, con el tema de las regulaciones al comercio exterior, igual es como en el momento que las commodities están explotando en el mundo, a nosotros nos ponen una regulación y tiramos todo para atrás, parece que hacemos las cosas a propósito, entonces muchas veces no nos subimos a tendencia, esto es más para Ale Cuckeana que siempre lo menciona una vez por mes cuando lo tenemos, pero digo, bueno, como pasó con la carne, con lo que fuere, pero digo, las cripto es lo mismo, porque si nos quedamos afuera de esa tendencia que está en el mundo, es algo que ya es global, y parece que queremos estar afuera de la inclusión global, ahí se nos complica, y hay muchos empresarios que entonces va y decide hacer las cosas afuera, porque las fronteras, no estamos hablando de hace 60 años atrás, las fronteras están muy abiertas, muy accesibles, y encima la tecnología hace que globalicemos lo que querramos en un clic, entonces me parece que eso a veces es lo que no estamos viendo como país. Bueno, ahí Ale tiene productos bastante interesantes en cripto, y está laburando hace rato con el tema, sería interesante preguntarle un día, ¿qué cree que pasaría o qué pasa con un país? O sea, si un país adopta una regulación, ¿qué pasa con el resto y el valor que se le da quizás en ese país? Obviamente son mercados internacionales, pero capaz que tiene así algún datito de decir, bueno, una vez que, o sea, lo que pasa mucho es que quizás una vez que se hace institucional y que es legal en un país, muchos fondos de inversión, fondos muy grandes, empiezan a volcarse a ese mercado, entonces eso hace subir la cotización, y también puede presentar alguna oportunidad. Entonces, bueno, nada, capaz que es una buena charla para tener con él también. Exactamente, sí, estaría bueno para compartirlo ahí con vos también. Y otra cosa, el tema de la regulación, como bien estás diciendo, lo dejamos de un lado a este país, a Argentina. Mira, la regulación, ¿puede ser que después, si funciona correctamente, hasta sea como la cripto adoptada como una moneda de uso legal, como ya pasó en otros países que la adoptaron directamente? Digamos, pero digo, ¿puede que la tendencia lleve a eso? ¿O vos creés que va a quedar como un sistema paralelo y que sea algo outsider de las sociedades? Mira, para mí lo que hizo El Salvador es un error. O sea, pese a que soy pro cripto y todo, ¿no? Porque la verdad que la definición de moneda de uso legal generalmente es que es una moneda que está regulada por un Estado. Yo entiendo que la situación de El Salvador es particular porque ellos tenían como moneda de curso legal, además del contor, que casi no se usaba el dólar. Entonces estaban atados a toda la volatilidad del dólar, a la inflación del dólar, a todo lo que pasase con el dólar, les repercutía y no es que tenía una soberanía. Pero la definición legal de moneda de curso legal es una moneda respaldada por Tobacco Central, con cierta política de emisión, o sea, que tiene que ver con la soberanía. Entonces, que una moneda que nació para ser ajena a todo tipo de gobierno y en un concepto cuasi anárquico, o punk, la uses de legal tender de moneda de curso legal, para mí es un error técnico. Yo sí creo que debe ser abolitado como medio de pago tanto Bitcoin como cualquier otra cripto de las que tienen cierto respaldo. O sea, no vamos a tratar de poner que todas, porque la verdad es que, como decíamos al principio, hay algunas que realmente no tienen nada atrás y terminan en posibles estafas o defraudaciones. Pero digo, las principales, para mí, tienen que ser consideradas medio de pago. Y ahí sí, quizás, hay alguna diferencia respecto a si se deben considerar como instrumentos, como activos de inversión, como quizás pueden ser las acciones, o los bonos y demás. O sí, por otro lado, tendría que ser como si fuese algo más parecido al dinero en efectivo, en donde ahí no tenés mucho que regular. Porque en realidad, el dinero en efectivo, yo te lo doy a vos, pasa de tu billetera a la billetera de otro, a la billetera de otro, y no tiene mayor regulación. Yo creo que ahí, entre la regulación del MERVAL y la regulación del dinero en efectivo, tendría que aparecer un punto intermedio para este nuevo tipo de activos, que justamente son distintos a todos, pero son parecidos a varias cosas de las que sí conocemos. Entonces, yo creo que por ahí va, debería ir un poco la regulación. Pero cada país lo va a resolver como le parezca. Sí, es verdad. Así que, bueno, ¿cómo vamos a ver con qué vino Ricardo Chicorino? Porque él sí me viste que... No, pero Ricardo vino... Está muy elegante, aparte. Claro, te iba a decir, Ricardo vino de traje, o sea, saco y corbata, no puede traer buenas noticias. Yo le digo a la gente que no lo está viendo, que capaz que no escucha por la radio, pero ya, si venís con corbata, ya estamos para atrás. Es más, estoy temblando yo, como conductor, estoy a punto de dejar el programa. Digo, no, lo dejo. Lo dejo y suspendemos el programa temprano, por las dudas. ¿Con qué se nos viene Ricardo? Ya me da miedo. Ahí prendí la luz. Lamento decirle que recién no lo escuché totalmente a Diego, para ver si dio buenas noticias o no, pero a pesar del saco y la corbata y de la formalidad, traje buenas noticias. Así que... Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Así que, bueno, Diego, ahí quedate con nosotros, como siempre, que es tu casa, es tu espacio, pero le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Chicorino, de Luis Chicorino y asociado, y el tema, ¿cuál es el tema de las buenas noticias? El tema es un nuevo régimen de facilidades que dictó la agencia de ARBA, la agencia recaudatoria de la provincia de Buenos Aires. No estaba, no había, para este tema que voy a comentar, no había un régimen vigente. Entonces, se trata de la resolución normativa 11 del 2022, que prevé un régimen de facilidades de pago para los agentes de retención y de percepción que no han actuado como tales. Estos agentes que están obligados a retener y percibir, y que tal vez no lo han hecho porque no se han dado cuenta que han superado los límites de facturación, y han quedado obligados a actuar como tales, no han actuado, y entonces el organismo fiscal, si los controla, calcula los montos que debieron retener y percibir, y se los exige. Más allá de la defensa que pueda tener cada uno de ellos, que las tienen, obviamente, aquellos que deseen cancelar estas obligaciones, lo pueden hacer con un régimen de facilidad de pago que va a estar vigente desde el 25 de abril hasta el 31 de diciembre del 2022. Este régimen permite incorporar este tipo de deudas que acabo de indicar, más planes caducos que se hayan presentado a partir del 1 de enero del 2000. Lo que no puede incluirse en el plan son deudas que se hayan originado y que tengan denuncias penales condenatorias firmes, esas deudas no se pueden incluir, tampoco aquellas deudas que ya hayan cumplido a la verificación en el caso de concursos preventivos o quiebras, y deudas por retenciones y percepciones que se hayan practicado y no se hayan depositado. Esas no se pueden incluir. Los que se acojan al plan lo tienen que solicitar, esa solicitó este plan, e implica, por otro lado, que aquel que se acoge al plan renuncia irrevocablemente a cualquier discusión administrativa o judicial. Y el plan de pago se puede cancelar en hasta 48 cuotas con una tasa de interés sobre saldo que para el momento actual de inflación es baja, arranca en el 1,5% con un máximo del 3% según la cantidad de cuotas que se solicita. Ahora, es importante aclarar que aquellas pymes que debieron actuar como agentes de recaudación y no actuaron como tal, no practicaron retenciones y percepciones cuando debieron hacerlo, existe un dictamen 208 del año 2006 de ARBA que establece cuál es el mecanismo que deben seguir para defenderse y no ingresar estas obligaciones que le reclama ARBA. Sobre esto hay jurisprudencia considerable donde el contribuyente tiene que aportar una prueba que es frondosa, es muy trabajosa, pero puede aportando esta prueba puede evitar cancelarlo. Y si desea cancelarlo, antes no había un plan de pagos, tenía que pagarlo al contado y ahora existe este plan de pago que le acabamos de comentar. Bueno, tenía una pregunta de Diego. Una pregunta para el profe. Esto es solo ARBA, ¿correcto? No, ninguna deuda de AFIP entra en plan de pagos. Porque... No, hay una moratoria, hay una moratoria de AFIP, Diego. Vos hablás conmigo o cualquier cosa que yo aprendo del profe acá. Moratoria de AFIP y tenemos esta parte de ARBA. Ah, está vigente hasta el 30 de abril, hasta el 29 de abril. No, porque tengo, a ver, acá, obviamente sin nombre, ¿no? Pero tengo un cliente que tenía un plan de pago de AFIP, se le cayó porque no pudo pagar, entonces no sé si puede refinanciar y volver a entrar en moratoria o perrió. Sí, tiene tiempo hasta el 29 de abril. Muy bien, buen dato. Hasta el viernes. Siempre y cuando, siempre y cuando, las deudas que estaban incorporadas en ese plan de pago se le cayó, se le caducó, fuesen deudas anteriores al 31 de agosto del 2020. Perfecto. Ok. Si son deudas anteriores al 31 de agosto del 2021, tiene un plan de pago común y corriente de ocho cuotas que no condona nada. Este plan de pago vigente hasta el 29 de abril condona sanciones, por ejemplo. Entonces, es un plan de pago recomendable como para que lo haga antes del 29 de abril. Ah, condona interés en monitorio esas cosas, ¿no? Así es. Así que es interesante, digo, para tu cliente. Muy bueno. Tal cual, estoy escribiéndole un WhatsApp en vivo. Bueno, esto es lo maravilloso de tener expertos como ustedes en este programa, que bueno, como vos le estás escribiendo, Diego, a tu cliente, esto le está llegando tanto lo que vos decías antes de las criptos como lo ha dicho Ricardo, le llega a cualquier empresario, a cualquier pyme, emprendedor. Adriano Muñiz, que va a ser nuestro próximo invitado, nuestro próximo entrevistado después de la tanda, también estará tomando nota. Así que bueno, por suerte tenemos todo para brindar herramientas, que este es el espíritu del programa. Así que les agradezco a ambos. Y Ricardo, cerraba porque te interrumpimos, estabas justo cerrando el concepto. No te... No entendí si me dijiste... No, no, que decías que estabas cerrando el concepto y justo hicimos la pregunta, entonces digo... Ah, no, no. Para que cierres el tema, para que cierres el tema y seguimos. No, perdón. Está... No, Diego, simplemente esto, ¿no? A que aproveche el plan de pago este vigente hasta el 29 de abril. No creo que se vuelva a postergar, ya tuvo una postergación. Así que... Para los oyentes, el próximo programa está cerrado el plan de pago, así que vayan ahora a hablar con el contador. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad que... Bien, Ricardo trajo una buena, muy buena, y aparte tiró también esto de lo de la film para el que no lo sabía, así que tenemos dos buenas en un solo programa de parte de Ricardo, aunque haya venido de Corbata. Ahora me dejó, me voy a dormir más tranquilo, me parece. Las apariencias se engañan. Totalmente, doctor. Bueno, Diego, Núñez y Ricardo Chicovino, les agradezco muchísimo. Ahora vamos por la tata y ya volvemos por la tata. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Ventos Telvera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte De la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Muy bueno de la aciertos y desaciertos a ver qué herramientas nos va a tirar hoy qué conceptos Adriano Muñiz director regional de Latin Assistance ¿Cómo te va Adriano? ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Todo bien Muchas gracias por participar y bueno estamos junto a Diego Núñez del estudio de Núñez y asociados y Ricardo Chicolino de Chicolino y asociados también abogado Diego estrategia fiscal en Ricardo así que tenemos muchas muchas herramientas y acá podemos hablar también de ventas y de marketing así que hay herramientas para brindarle y bueno por tu caso que bueno asumiste el cargo regional a mediados del 2021 ¿no? en plena pandemia Plena pandemia sí señor un cambio grande un desafío enorme y bueno con el tema de la reactivación en todos los países la verdad que estamos muy contentos es difícil es difícil nosotros somos una empresa somos la empresa número uno a nivel latino que es un comparador de compañías de asistencia tenemos nuestra propia también compañía de asistencia ya somos un multicotillador y somos el comparador número uno y para para mantenerlo eso tenemos que trabajar día a día y con la reapertura de fronteras con los cambios que se fueron dando post pandemia la verdad que es un trabajo enorme satisfactorio pero es un trabajo enorme y bueno tenemos que también darle soporte a todos los pasajeros y a todos los futuros pasajeros porque esto va cambiando día a día gracias a Dios se reabrieron muchas fronteras pero fueron cambiando y mutando todas las condiciones que se fueron dando por ejemplo hay países que empezaron a pedir certificados de vacunación completo otros que siguen solicitando lo que es la asistencia al viajero como prioridad y como obligatoria el seguro el seguro COVID yo acabo de marzo marzo y abril viajé marzo a Uruguay abril Chile que llegué este sábado de Chile de hecho y seguro COVID te pedían en los dos aunque después justo dejaron de pedirlo me parece pero en Uruguay en Uruguay y en Chile no en Chile lo siguen pidiendo exactamente y tiene un mínimo si no me equivoco de 30.000 o 40.000 dólares que tiene que tener de cobertura pre-pandemia era era como el último lejón del tarro era la asistencia al viajero siempre se dejaba para el último de hecho el 20% de los pasajeros solamente viajaba con una asistencia y hoy en día el 99% de los pasajeros ya está viajando con una asistencia parte por obligación parte por concientizar a la gente que esa es nuestra tarea y para que la gente viaje segura y tranquila entendemos también que es la parte vamos a decirlo más fea de un viaje uno planifica un viaje de placer de negocios o como lo quiera como lo quiera planificar lo primero que busca es el ticket aéreo busca por precio busca por calidad lo compra busca el hotel busca por precio lo último que va a dejar siempre es la asistencia porque es pensar en lo malo o en lo feo que te puede llegar a pasar pero bueno ahí estamos nosotros para suplir ese problema contame por favor bien que vamos a decir multicotizador para que la gente que nos ve y nos escucha cuál es el espíritu el coro del negocio de ustedes si entendemos bien qué hace Latin Assistance y ahí también te podemos hacer preguntas porque de hecho están en varios países que también está buenísimo exacto Chile, Paraguay, Uruguay Argentina por lo que viene somos una empresa que surgió hace 20 años en febrero cumplimos 20 años inicialmente arrancó como un comparador de compañías de asistencia al viajero posterior a eso y entendiendo el negocio por ese lado surgieron las nuevas compañías propias también para poder comercializar los productos que son la compañía Latin Assistance y Go Travel Assistance con el correo de los años se fue mejorando obviamente y se fue puliendo todo y con el know-how del negocio fue mucho más fácil lo que es el comparador que era lo que estábamos diciendo antes es un lugar donde se centran varias compañías donde uno con pocos datos puede cotizar cualquier tipo de viaje que tengan desde cualquier parte del mundo a qué me refiero con esto no hace falta que estemos en Argentina para poder contratarlo sino que lo podemos contratar en cualquier parte del mundo a cualquier pasajero a cualquier parte del mundo o sea es un amplio espectro el mercado es enorme es grandísimo por eso también estando el auge del crecimiento por ese lado y es todo con un clic o sea todo se hace de manera online no es necesario acercarse a ningún lado todo lo que es el envío de documentaciones de manera digital prolija y es lo que exigen hoy la mayoría de los países para el ingreso muy bien Diego ¿qué preguntabas recién? no que iba a preguntarle si incluyen dentro de su cobertura el tema de los PCR o sea no solo la orientación al viajero sobre qué testeos tienen que hacer y viajar para hacer la escala y demás que eso entiendo que sí sino si incluían la cobertura de los testeos que hagan falta en el país en donde uno va a estar para poder regresar eso si querés comparto tu pregunta es una pregunta cotidiana Diego lo que es testeos no lo están cubriendo ninguna compañía ¿por qué? porque son restricciones y obligaciones que ponen cada país no es algo que esté dentro de la medicina por urgencia que es lo que cubren la mayoría de los productos o sea todos los productos van a cubrir lo que es una necesidad que tenga el pasajero en destino ya sea una necesidad médica una urgencia pero no algo burocrático que necesiten para salir o ingresar a cada país si podemos orientar donde poder hacerlos los PCR donde orientar donde son más baratos donde son más caros donde son más rápidos la urgencia mata lo importante siempre pero podemos solamente orientar no están dentro de la cobertura si está dentro de la cobertura todo lo que es el tema del COVID el tema de lo que es la enfermedad en sí que también es algo que importa mucho al momento del viaje bueno yo ¿qué experiencia tuviste? fui a México salí salí con antígeno negativo llegué con COVID positivo así que hermoso una semanita dentro sin síntomas graves ni nada pero bueno era mi luna de miel me iba un viaje de placer y nada perdí una semana pero más allá de eso es el mejor caso de la asistencia al viajero un viaje de placer termina siendo impensado después cerramos un número y te hago la publicidad hacemos una campaña por todos lados no pero más allá de eso en México lo que pasa es que el test de antígenos es relativamente fácil se consigue en todos lados y razonablemente barato pero el PCR es carísimo pero carísimo o sea incluso caro para un estándar de Estados Unidos digamos en dólares muy caro y también difícil de conseguir entonces por eso también he pensado un poco desde el lado de negocio de hecho hubo mucho negocio y mucha estafa en el medio de eso justamente en México en todos los que son los resorts hubo un laboratorio que que fue cerrado y encautado todo porque vendían los PCR directamente en las puertas de los hoteles y eran todos negativos o sea cualquiera que pasaba lo compraban lo pagaban y pasaba hasta que empezaron a caer en los aeropuertos todos los que tenían el PCR negativo empezaron a caer con positivos y se dieron cuenta de la movida hay de todo en el medio por eso te digo que muy difícilmente se pueda dar la cobertura para un un PCR específicamente si se puede orientar al pasajero si se le puede dar todo tipo de herramientas para que lo consiga de hecho hacemos mucho de lo que es el tratamiento para conseguir no solamente PCR sino cualquier otro tipo de necesidad pero en sí específicamente no hay ninguna compañía que lo cubra porque tiene un costo alto y no es rentable básicamente viene por ese lado lo sé por eso también lo he preguntado la verdad que que haya estafas con esto de la salud y de hecho podrían contagiar a todo un avión entero exactamente que loco esto pero bueno por suerte la parte digamos esperemos que no que no haya rebrotes que está mucho más flexible digamos el tema de viajar se está reabriendo todo se está se va reabriendo ¿no? sí a ver inicialmente no se podía hacer solamente de una sola manera se necesita el apoyo y la ayuda de todos de cada uno de nosotros también la utilización del tapabocas del barrijo fue fundamental para que se puedan empezar a reabrir todas las actividades y a poco dentro de todo en todo el mundo se van reabriendo estamos esperando el tema de si hay algún rebrote o no la verdad que la información que manejamos nosotros es que no que se puede controlar más que nada con el estado de vacunación y demás pero bueno cada uno tiene que aportar su granito de arena y moverse en ese sentido lo importante es nosotros cómo lo podemos medir esto nosotros tenemos la central operativa que es propia de todos los casos que tenemos abiertos lo manejamos íntegramente nosotros entonces tenemos conocimiento del pasajero dónde está en qué estado está o qué es lo que necesita lo que es por ejemplo en Europa que fue un miedo en un momento de cómo si aparecía un rebrote si cuando pasara el verano y llegara el invierno iba a aparecer la verdad que fue mucho más bajo de lo que se podía pensar fue muy alto en el sentido de las personas que no estuvieron vacunadas eso fue una realidad es algo que está comprobado y bueno se trabajó sobre eso desde nuestra parte siempre desde la prevención y desde la ayuda obviamente que los centros de salud estuvieron desbordados en todo momento y hoy gracias a Dios fue bajando muchísimo lo que es la tensión y ya casi llega hasta la normalidad también con la noticia de lo que es en Europa lo que es de Ucrania bajó un poquito la intensidad de ese lado pero sigue habiendo sigue estando sigue estando presente pero no se desarrolló ninguna nueva variante fuerte como para tenerla en cuenta yo estuve la semana pasada en Chile que regresé este sábado y por ejemplo allá tapabocas en la calle me llamó poderosamente la atención acá en Argentina o en Uruguay en la calle nadie tenía un tapabocas prácticamente allá el 90% de la gente con tapabocas en todos los lugares por el tipo de rebrotes que tuvieron lo mismo yo tuve en Colombia en febrero y también recién a fines de febrero empezaron a sacar el tapabocas en los lugares abiertos o sea cada país tiene sus restricciones cada país va cambiando y va mutando van cambiando las normas y los pedidos a los extranjeros y a las personas que viven dentro de ese continente de ese país no hay una uniformidad de decir bueno todo el continente americano o Sudamérica tiene una forma no hay no hay porque tampoco el ingreso de esos países es frecuente o es el mismo Chile tuvo mucho ingreso de lo que es Estados Unidos y de lo que es Europa y la parte más afectada de Europa Económica por eso tardaron tanto también en dejar de ingresar de hecho Uruguay en un momento cerró solamente porque era el ingreso de lo que venía de Argentina entonces todo lo que es la red de contención tiene que ser en conjunto pero cada país va a tomar su propia decisión Totalmente ¿Cómo es el tema de este sector que va creciendo tanto como es los jóvenes de viaje los jóvenes aventureros que ustedes tienen toda una planificación de asistencia de viajes para jóvenes aventureros algo que si no es un mercado que se está moviendo de manera inmensa hemos notado hace ya tiempo que el mercado de lo que es el nómade digital el joven digital ha quedado siempre por fuera de todo lo que es la asistencia al viajero nosotros lo que pensamos y lo que apoyamos es el tema del tipo de viaje que hacen que es muy distinto al típico viaje familiar el típico viaje prepactado y prearmado que tienen o mismo el burocrático el corporativo lo que es el nómade digital lo va cambiando y va diciendo hoy me quiero ir mañana saco pasajes y pasado me fui ese pensamiento que tienen los jóvenes entre 18 y digo jóvenes hasta 40 años no es que son jóvenes solamente por... Esperá, esperá poné 50 si me incluís No, ya 50 queda un poco fuera del margen porque tienen otras prioridades No, no, pero es por un tema de prioridades nada más el joven el nómade joven lo que toma es el tipo de viaje es un viaje aventurero es ir a probar suerte hay muchos que van a probar suerte por un largo tiempo o sea, por un largo estadía te diría y otro que es vamos a ver qué pasa bueno, a ese nivel nosotros estamos para apoyar y estamos para para crear productos específicamente para ellos o sea, no dejarlos afuera el que quiera irse de viaje no sé, un destino Ibiza, Río de Janeiro que quiera ir a buscar una fiesta evento, fiesta eventos deportivos o sea que vaya con ese tipo de viaje la verdad que tenemos productos preparados para ese tipo de eventos y nuestras coberturas están preparadas para ese tipo de contingencia al margen de eso ustedes tienen la flexibilidad de poder ser contratados aunque ya estén en el destino nosotros podemos ver un pasajero que esté en destino un pasajero que esté por salir de hecho si un pasajero contrató una asistencia y quiere cambiar la vigencia lo puede hacer gratuitamente de manera online o sea al ser un comparador online tenemos la facilidad y la facultad de poder modificar todo tipo de coberturas la cobertura va directamente a un PDF no hace falta que le imprima que se la lleve no hay una tarjeta que tenga que sacar no está todo directamente desde el celular puede manejar absolutamente todo mismo lo que es la comunicación con la parte de asistencia lo puede hacer a través de cualquiera de las redes sociales o sea por Instagram puede comunicarse con nosotros para solicitar la asistencia buscamos la practicidad en todo momento de hecho ahora estamos incluyendo lo que es Telegram porque Telegram es una plataforma que está subiendo muchísimo y dijimos bueno vamos a sumarla también para la necesidad del pasajero muy bueno muy bueno y usted tiene también más allá del B2C tradicional planes corporativos para todo lo que son exacto tenemos todo lo que es el B2B lo que es el el canal de afiliados que es una red de afiliados gigante que es a través de todo el mundo no es solamente en Argentina o en Latinoamérica sino que es a través de todo el mundo en la cual comercializan nuestros productos agencias de turismo productores de seguros freelance la red es muy amplia y la forma de contratación es directa entonces no tiene ningún inconveniente mismo manejamos plataformas de pago dependiendo del país por ejemplo está Mercado Pago está D-Local está Paypal pueden pagar en cualquier moneda en cualquier parte del mundo o sea las complicaciones las restricciones son cero son nulas tratamos de buscar la practicidad para todos tanto como para el pasajero como para nuestros afiliados también para que puedan comercializar cualquiera de los productos contamos con Backoffice también o sea vamos creciendo la pandemia nos impulsó ya éramos los primeros en el mercado bueno a seguir ayornándonos el que se queda parado pierde el que no se ayorna el que no se el que no va generando cosas nuevas o nuevos mercados se va quedando por fuera y de hecho ahora también estamos armando un nuevo producto que es encarado pura y exclusivamente para lo que es la gama hotelera o sea que los hoteles tengan cobertura directa con todo lo que es la asistencia para que no queden por fuera ah que bueno y ustedes más allá de ser el comparador que la gente se mete o sea la marca de la cobertura de ustedes es Latin también claro el comparador inicialmente el comparador es asegura tu viaje después dentro de asegura tu viaje tenés las marcas Latin Asistance y Go Travel las dos marcas propias y después comercializamos el resto de las compañías también o sea conocemos el mercado en todo sentido porque lo que parece competencia terminan siendo partners nuestros también trabajando con nosotros entonces eso también nos da una espalda gigante para decir sé por dónde pasa el mercado sé cuál es la necesidad del pasajero sé cómo puedo tratar o cómo puedo intentar ayudar a cualquier pasajero en cualquier parte del mundo eso está bueno sabes que la experiencia personal fui a Uruguay en marzo y tengo una nena de 9 y una de 11 y la de 9 bajamos del buquebus se sentía mal fuimos en el auto en el camino en la ruta se sentía mal llegamos a Punta del Este médico bueno nosotros ahora lanzamos lo que es la telemedicina incluida en todos nuestros productos para cualquier urgencia que tengan que quieran resolverla más que nada para esto de los nómades digitales que no quieren ir a una clínica que no quieren moverse tenemos lo que es la medicina virtual incluida en todos los productos entonces cualquier necesidad que tenga que no sea grave obviamente la van a poder realizar directamente desde su celular y van a poder sacarse la duda si necesitan una receta un certificado el médico lo puede hacer tranquilamente entonces la cobertura la van a tener siempre en todo momento eso está buenísimo porque a mí me pasó yo tenía el seguro de COVID y el seguro para el familiar con la tarjeta de crédito y bueno está con ASICAR o sea ellos están con ASICAR y llamabas y bueno le enviamos dentro de una hora y media dos horas un médico no, ¿qué médico? me voy a la guardia del Cantevil pero hacerme la autorización no puedo estar con la nena chiquita llorando dos horas si, no, obvio a ver eso se maneja con una cartera de prestadores nosotros tenemos una de las carteras más grandes de prestadores del mundo las posibilidades que tenés de atenderte son infinitas nosotros ofrecemos tres tipos de atención lo que es como decíamos la telemedicina que es la más ágil práctica y que cualquiera lo puede hacer desde su celular un médico a domicilio en el lugar donde estén o ir a un médico o el lugar más cercano que tengamos de atención para el pasajero o sea, le damos la posibilidad que elija el pasajero cual sea la necesidad obviamente que si es una afección grave o puntual se va a dirigir al centro de asistencia más cercano obvio te decías digo lo que me escribiste está bueno la plataforma no conozco varios ejemplos de plataformas que quizás terminan siendo proveedores de su competencia como bueno es el caso de Adriano y resulta uno de los mejores ejemplos de cómo funciona la economía colaborativa normalmente en una lógica más setentista uno diría no bueno yo soy una marca de bebida cola y tengo que pisar al de al lado y tengo que ser mejor y tengo que comer en el mercado y la tecnología y esta nueva cultura quizás más colaborativa empieza a prestarse para que mi competidor a la vez puede brindarme una plataforma donde me ayuda a vender más a mí a cambio de una comisión y entonces reconozco que quizás el que me brinda la plataforma va a ser siempre líder del mercado porque va a vender su producto y además me va a cobrar a mí pero a la vez no me va a hacer desaparecer sino que también le conviene que yo siga trabajando y generando porque cobro una parte de lo que yo vendo totalmente de hecho entre ese entre ese lazo que hay nosotros le estamos prestando servicio a muchas de las compañías o sea todo lo que es la central operativa propia le estamos prestando servicio a muchas tanto lo que es la telemedicina como lo que es el servicio de prestador a varias de las compañías que son competidoras y que están dentro de nuestro cotizador eso que quiere decir que aprendimos también a entender el negocio por todos lados y el resto de las compañías confían en nosotros de cómo prestamos el servicio no es fácil uno lo puede terciarizar y para mí es mucho más fácil terciarizarlo porque me va a salir muchísimo más barato me va a costar quizás hasta la mitad de lo que es el costo terciarizarlo pero de esta manera yo me aseguro qué es lo que tengo que hacer cómo lo tengo que hacer quién lo tiene que atender si hay una falla la puedo llegar a arreglar o la puedo llegar a mejorar y si hay una mejora que tenga que hacer lo puedo hacer de la otra manera es casi imposible entonces nosotros tenemos la capacidad para prestar el servicio a nuestras compañías y para el resto también la capitalidad la vas logrando de otra forma integrando a los competidores y el marketing de la eficiencia digamos o sea buscamos la eficiencia 20 años en 20 años no se gana fácil o sea en 20 años hubo prueba y error prueba y error prueba y error hasta encontrar el pico más alto y mantenerlo bueno hoy estamos seguiendo seguimos creciendo de manera pisando fuerte pero aparte ya llegamos a un lugar donde decimos hey somos nosotros acá estamos y sabemos cómo hacerlo y vamos a mantenerlo durante la pandemia tuvimos que aprender a mantener todo eso no fue fácil vos imaginate que lo que es el viajero fue lo primero que murió o sea durante la pandemia se frenó absolutamente todo nos dedicamos pura y exclusivamente a modificar vouchers a atender las quejas y los llamados y a las cancelaciones nada más lo que era venta no existía gracias a Dios se fue reabriendo todo y los que quedamos vivos como empresa bueno tuvimos que salir a comernos la cancha de nuevo y decir perfecto vamos por ahí tengo tengo un cliente que se dedica pura y exclusivamente a reintegrarle el IVA a los turistas que vienen a Argentina no te cuento lo que está peleando con la pandemia sigue obviamente en rojo pero digo cuando dependes mucho del turismo y un acto digamos imprevisible más medidas de restricción a nivel internacional te bloquean la entrada de que pueda entrar algún turista que es tu único nicho requiere mucha creatividad para sobrevivir así que bueno felicitaciones por eso sé que a nivel turismo fue difícil imagínate Diego que lo que era el ítem de pandemia era una exclusión general en las condiciones generales o sea estaba excluida la pandemia en todas las compañías obviamente nunca había aparecido una pandemia o hacía mucho tiempo que no aparecía en cuanto apareció todas las compañías tuvimos que salir a cambiar las condiciones generales a decir lo cubro porque si no me quedo fuera del mercado lo cubro porque si no pierdo todas las ventas que tengo lo cubro porque si no pierdo credibilidad ahí se acordaron de los abogados para qué corno está esta cláusula ahí está ahí entendieron para qué está el seguro el seguro del granizo hasta que tuvimos el granizo hasta que no cayó el granizo fuerte nadie le daba ni siquiera importancia si la policía tenía o no tenía hoy en día cualquiera lo primero que hace es preguntar si lo tiene o no tiene mismo hoy todo el mundo pregunta ¿cubren COVID o no cubren COVID? la realidad es que nosotros nos metimos directamente en todos los productos no lo pusimos ni como Abrey no lo pusimos aparte no lo incluimos en todos los productos de ambas compañías y con montos superadores o sea con montos que cubran de verdad ¿por qué? porque es una enfermedad más es una enfermedad que fue grave fue una enfermedad en la cual el 99% del pasajero que viajaba iba a consultar o pedir asistencia por ese motivo pero nosotros no podemos dejarlo por fuera es algo irrisorio ¿por qué? porque estamos para cuidar gente o sea más allá de que está el negocio de la asistencia que la asistencia no sea solamente médica que tiene un montón de ítems dentro del producto no sé demora de equipaje pérdida de vuelo pérdida de equipaje late arrival hay un montón de ítems de cobertura dentro de lo que es la asistencia no podemos dejar de pensar que son personas las que están viajando entonces dentro de nuestras centrales asistencia tiene que haber personas capacitadas para atender el llamado y la necesidad y urgencia de un pasajero el cual me está llamando porque tiene un problema no me está llamando porque quiere contratar no sé otro hotel más lindo no me está llamando porque está enfermo porque tuvo un accidente porque necesita algo urgente y la persona que está del otro lado tiene que estar capacitada tiene que ser idónea tiene que hablar varios idiomas porque no tenemos pasajeros que hablen solamente de castellano entonces es muy difícil también el capital humano que tiene una empresa en la parte de lo que es la asistencia es muy difícil encontrar el capital humano ese que que es necesario gracias a Dios nosotros hoy lo tenemos y de hecho estamos en busca de crecimiento todavía por lo que te estaba contando de que damos soporte a varias compañías entonces es pensar en un todo no es solamente bueno tengo 20 personas que pueden atender el teléfono y ya no tienen que ser 20 personas que atiendan el teléfono que atiendan a la persona y que sepan entender tengan empatía y entender que la otra persona está con una necesidad imperioso y urgente que la tiene que resolver y que somos los únicos que se la podemos resolver entonces entendiendo eso es entender el negocio de por sí después sí tenés compañías de todos los colores tenés los precios más altos precios más bajos dependiendo del tipo de producto que necesiten hay variedad por todos lados gracias a Dios hoy el mercado está para que todas las compañías puedan vender pero después ese granito ese diferencial que tenemos que tener gracias a Dios nosotros lo tenemos y el diferencial de poder venderla a cualquier pasajero en cualquier parte del mundo es nuestro mejor diferencial entonces la verdad que estamos contentísimos con lo que está sucediendo hoy y con lo que se viene a futuro y cubren todo cubren todo el mundo más allá que vos ya estás en las oficinas que habíamos hablado anteriormente bueno Paraguay Chile Argentina pero por ejemplo Europa es geográfica mundial de todos los productos lo único lo único que obviamente queda por fuera por ejemplo hoy en día no le podemos vender a ningún pasajero que viaje a Ucrania un país que está en un problema bélico a la franja de Gaza no sé a Libia son países que quedan por fuera parece gracioso el comentario pero no es real hay un turismo también para todo eso son irrisorios pero hay un turismo para eso y todas las compañías de asistencia que vamos por fuera por la peligrosidad que ellos lo llevan sí otra de las cláusulas nuestras actos de guerra también ¿por qué me excluís esto? ¿cuántas veces va a pasar una guerra? bueno pasa pasa nos pasa también hay muchos muchos temas por ejemplo el sueste asiático pre-pandemia era el lugar deseado por todo el mundo o sea pasajeros de Estados Unidos de Argentina de Noruega iban todos al sudeste asiático porque porque era el paraíso eran las islas son no eran son el paraíso las islas paradisíacas todo hermoso el tema es que lo que es a nivel servicio en ese tipo de lugares es muy básico y es muy difícil de prestarlo no solamente para nosotros para cualquiera que necesite algo por fuera de esa isla de la imagen paradisíaca es muy difícil prestar un servicio entonces muchas veces nosotros decimos hay lugares exóticos hay lugares hermosos que son para irse de vacaciones para estar 20 días mirando el sol la playa el agua y la palmera pero después mirando para el costado si me pasa algo ¿qué hago? ¿a quién le llamo? por ejemplo hay islas del sueste asiático que ni siquiera tienen conectividad a internet entonces no hay forma de pedir ni siquiera no sé un avión para que te saque de ahí del problema porque obviamente te vas a poder atender por una gripe pero no te vas a poder atender por algo una afección mayor y va a tener que ser trasladada entonces muchas veces hay que tener en cuenta todo eso al momento de viajar obviamente siempre gana la pasión y pierde la razón pero pero siempre estamos nosotros para para apoyar obviamente son destinos que son hermosos y todos yo me incluyo quiero ir pero uno tiene que ir a esos lugares con precaución y hacerte entender también o sea te pasa algo la barrera idiomática va a estar siempre el idioma va a ser siempre de hecho por eso hoy México pero con un francés te entendés un poquito más fácil sí de hecho hoy México subió su venta de receptivos de una manera estrepitosa por el simple hecho de que el sudeste asiático todavía no se recuperó de lo que es la pandemia obviamente todo el mundo quedó lo piensa dos veces antes de viajar al sudeste asiático uno por el tema de la lejanía y otro por el tema de que supuestamente surgió todo desde allá lo que es por el tema del COVID entonces hay muchas restricciones para viajar y demás entonces el México lo que hizo fue pensar rápido y decir tenemos todos los resorts tenemos las playas tenemos todo somos el sudeste asiático en América ¿cuál es el viajero frecuente mayor dentro del mundo? Estados Unidos y Canadá ok le empieza a ofrecer eso mismo a todos ellos para que vengan y la verdad que creció de una manera impresionante lo que fue México Perú fue otro país que aprovechó este tema de la reapertura porque todo lo que es el tema del Machu Picchu Chile mismo junto con Argentina el tema Patagonia el tema Viñedos son lugares que fueron creciendo muchísimo que antes de la pandemia quizás eran hasta impensados y hoy en día han crecido estrepentosamente y lo han desarrollado de una manera espectacular entonces los lugares van surgiendo momento a momento sí la verdad que es como decíamos anteriormente tener la cobertura mundial tener una empresa que tiene oficinas en varios lugares la atención propia la telemedicina bueno el cotizador este que como bien que puedas hacer el comparativo digamos que está buenísimo como para que la gente sienta y vea la transparencia que hay en la operación y que tome las decisiones adecuadas la verdad que un servicio de primera Adriano igual te agradezco mucho que hayas estado con nosotros que nos acompañen y espero que pronto tengamos otra nota con próximos pasos con más crecimiento cuando quieran con aperturas y cosas que que nos vayas contando cómo van evolucionando se nos voló de la página web que es www.seguratuviaje.com ahí van a encontrar absolutamente todo dependiendo del país que quieran que necesiten van a poder contratar muy bueno muy bueno la verdad un lujo repetirlo repetirlo aseguratuviaje.com aseguratuviaje.com www.seguratuviaje.com y bueno ya tienen todo para poder operar y viajar tranquilo muchísimas gracias Adriano del director del restaurante latinacistas Diego Nunes de estudio Nunes por favor buenas noticias para la próxima como nos tenés acostumbrados que está buenísimo estamos tratando por eso vengo de chomba para mí la corbata no da para buenas noticias yo tengo mi chomba que esto está de golf no importa chomba igual no porque el estratega fiscal que se acaba de retirar vino de camisa y corbata entonces nos reímos un poco Adriano por eso sí, sí, sí los estaba escuchando nos asustó nos asustó nos asustó así que bueno pero él dijo que las buenas noticias no vienen con corbata así que me quedo tranquilo exactamente así que bueno se los voló esperame ahora te saludamos en privado pero cierro el programa porque se nos voló el horario muchísimas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana 18 a 20 horas este jueves los LinkedIn Live recuerden tenemos LinkedIn en vivo como todos los jueves 16 horas y próximamente arrancamos con los internacionales con los lunes al mediodía seguramente con los de Europa y otras latitudes que tengan un uso horario diferente muchísimas gracias el lunes próximo de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV hasta luego ¡Suscríbete al canal!